Juan Morillo, el sentimiento de la bachata ¿Cuántas cartas escribí para decirte que te amo? ¿Cuántas noches esperé para tenerte aquí a mi lado? Porque yo tanto te amé, que perdí el sentido Mi amor, tú me abandonaste, te marchaste sin motivo Yo sufriendo por tu amor, tengo el corazón herido Esperando tu regreso, yo sin ti no me resigno Y nunca llegaste, y yo esperándote Te envié miles de cartas, y nunca contestaste ¿Por qué me abandonaste sin tener los motivos? No pierdo la esperanza de que vuelva conmigo Sabes que siempre te amé Con todas las fuerzas de mi corazón No entiendo por qué me abandonaste Si sabes que te amo Es Juan Morillo ¿Será que ella me olvidó? De ella yo nada recibo Dime Dios quiero saber Si perder es mi destino Entonces yo preferiré Insistir por su cariño Porque quiero a esa mujer De nuevo aquí conmigo Yo sufriendo por tu amor Tengo el corazón herido Esperando tu regreso Yo sin ti no me resigno Y nunca llegaste Y yo esperándote Te envié miles de cartas Y nunca contestaste Porque me abandonaste Sin tener los motivos No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De que vuelva conmigo De que vuelva conmigo De que vuelva conmigo Y nunca llegaste Y yo esperándote Te envié miles de cartas Y nunca contestaste Porque me abandonaste Sin tener los motivos No pierdo la esperanza De que vuelva conmigo Y nunca llegaste Y yo esperándote Te envié miles de cartas Y nunca contestaste Porque me abandonaste Sin tener los motivos No pierdo la esperanza De que vuelva conmigo Cuando se sufra Cuando se sufra